Aclaración, esta solamente es una opinión personal de lo que opino de lo que está pasando actualmente con Friday Night Funkin. Si tienes una opinión diferente o un punto de vista distinto, déjalo abajo en los comentarios. Hola entrenadores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy quiero tratar un tema un poco delicado y que no es tanto de mi estilo, pero al ver que esta situación se estaba volviendo mucho más grave cada día, no podía quedarme callado. Y es que Friday Night Funkin está muriendo. Pero más que nada es por la comunidad que el juego se está muriendo. Y habrán algunos que me dirán, Zack, pero se supone que la comunidad mantiene viva el juego, solo quieren disfrutar de esta. Sí, lo sé, gran parte de la comunidad hispana y también latina disfrutan de este juego, encima crean sus propios mods para este, con canciones nuevas y todo, hacen dibujos muy buenos y demás. Pero una parte de la comunidad, y estoy hablando de la comunidad inglesa, se está pasando mucho de la raya con el juego. Tanto al punto que esto ya parece una obsesión por este, y llegaron a amenazar de muerte a varias personas, incluyendo a los mismos desarrolladores del juego. Creo que está más que obvio las razones por las cuales les digo que esto se debe de tener. Déjenme explico esto. En realidad el juego no está tan muerto como lo está en otros títulos como Fall Guys o Among Us. En sus tiempos fueron hitazos, pero ahora están prácticamente muertos. Y sí, no está tan tan olvidado y aún sigue siendo bastante recurrente. Pero la comunidad va a ser quien termine destruyendo esto por su toxicidad. Y como dije antes, hablo de la comunidad inglesa. Tanto es el caso que los mismos desarrolladores del juego tuvieron que cerrar sus cuentas de Twitter para guiar no recibir insultos por parte de esta comunidad. Me indigo que no todas las de la comunidad inglesa sean así, solo un pequeño grupo de personas. No solamente los desarrolladores han visto este tipo de agresión por parte de la comunidad, sino que también creadores de mods han sido atacados por esto. Un claro ejemplo de esto fue Sky, que en su tiempo fue uno de los mods más pedidos, pero con el paso del tiempo la comunidad ha estado sexualizando a los personajes, fastidiando al creador del mod y a muchas personas X, porque hay una historia detrás de Sky que tal vez muchos no sepan, pero si lo cuenta ahorita sería muy largo el video. El caso es que el creador terminó borrando el mod de la página, y esto pensamos que se iba a detener ahí, pero no. Esto siguió avanzando, tanto al punto que terminaron cancelando el mod de Witty, bueno, su secuela. Witty, estamos hablando del pilar que lo inició todo. Prácticamente uno de los mods más queridos de todo Friday Night Funkin fue cancelado. No solamente esto, sino que también posiblemente el mod de Cervente esté corriendo el mismo peligro. Me explico por qué. Hace un tiempo el creador de Witty estaba recibiendo algunos aplausos por su creación y varias cosas positivas, pero a la vez estaba recibiendo insultos y ciertas críticas con respecto a su mod, su jugabilidad, y algunos que exigían nuevo contenido. Y sí, entiendo eso, que quieran nuevo contenido, pero obviamente si sigues dándole y dándole y dándole presión al creador de algo, obviamente este se va a cansar. Por el momento supongamos que él estaba agobiado por todo, pero esto no lo iba a detener. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando algunos de la comunidad empezaron a insultar a otro creador de un mod, el mod de Tabby, que supuestamente es el ex de Guildfriend. ¿Y por qué le empezaron a criticar al creador de Tabby? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Se preguntarán. Bueno, es que el mod de Tabby se parece un poco al mod de Witty. No digo que sean iguales, solamente digo que tienen un parecido, debido a algunas tonalidades de las canciones, un poco el aspecto del personaje, y también la parte de la transformación. Pero obviamente esto es una inspiración, ya que el mod de Tabby tiene varias cosas que lo diferencian del de Witty. Les voy a decir esto con toda la sinceridad del mundo. Todos los mods vienen un poco del factor Witty, que es el factor que hace que las canciones sean complicadas, y que todo sea bastante genial con respecto a las animaciones y otras cosas. El caso es que después de que el creador de Witty viera todo esto, decidió dejar a Witty de lado, cancelar la secuela del mod, y abandonar la comunidad de Friday Night Pumpkin. Esto obviamente le destruyó el corazón a muchos. Y no lo niego, se estaban creando nuevos modelos y diseños para Witty, y se veían bastante bien, habían varios cambios con respecto a su diseño, pero desgraciadamente, por culpa de la comunidad, esto nunca se llevó a dar. El caso del mod de Sarvente es un poco similar al de Witty, verán, cuando el mod de Sarvente se lanzó, fue uno de los mods más pedidos, el diseño del personaje Sarvente llamó mucho la atención de los fanáticos, las canciones que daban eran bastante buenas, y todo iba bien. La creadora publicaba algunos fanarts en su Twitter, y a la gente les gustaba, y algunos de la comunidad decidieron pedirle que subiera unos fanarts un poco subidos de tono. Ella lo tomó con mala cara, pero igual siguió adelante, hasta el punto de que algunos le empezaron a insultar, incluso llegar a mandar mensajes de muerte, por la jugabilidad que tenía el mod. Para los que no lo sepan, aunque creo que la mayoría ya lo sabe, el mod de Sarvente tiene un fallo, y es que, anteriormente, las flechas no se registraban, y actualmente, las flechas desaparecen. Tanto fue el caso, que la desarrolladora del mod, tuvo que cerrar su cuenta. Es un pequeño resumen de lo que está pasando, la comunidad está empeorando cada vez más. Muchos dicen que nos parecemos a la comunidad de Undertale 2.0, pero esto ya se está saliendo de control. Mucho más de eso. Yo no quiero criticar a nadie. Ellos pueden hacer lo que quieran. Solamente quiero que reflexionen que lo que están haciendo no está bien. Esa parte de la comunidad va a ser la que termine matando al juego. Sí, yo también quiero nuevo contenido del juego, pero no ando presionando a las personas que lo crean, para que lo haga más rápido. Eso solamente va a generar desinterés en el juego, y eso está mal. Ya perdimos tres buenos mods, y no quiero que esto siga adelante. Así que mi moraleja para este video es, si te gusta un juego, está bien, disfrútalo. Juegalo todas las veces que tú quieras. Y si quieres nuevo contenido, no vayas a presionar a los demás que desarrollan el juego, o los mods para que lo hagan, ya que estos son los que mantienen vivo a la comunidad. Solamente espéralo, y disfrútalo. No es para que te lo tomes en serio, es solo un simple juego. También entiendo a los creadores de los mods, que sean tan presionados. Es que ellos crearon algo increíble, algo que a muchos inspiró para poder crear sus propios mods. Eso incluyéndome. Pero incluso con todo esto, ellos no se pensaron que esto podría llegar a grabarse. Y es que ellos no tienen la culpa de nada. Ellos solamente querían divertirse, pero esto se salió de control. Así que solamente les pido que sean un poco más considerados. Y que solamente les pido que sean un poco más tranquilos con esto. Que solo disfruten el juego, ni que no anden presionando a los otros para que hagan el contenido más rápido. Ya que esto terminará matando al juego, y todo será nuestra culpa. Y tal vez quede más en el olvido que el mismo Fall Guys o Among Us. Pero bueno, yo me despido entrenadores. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, que tengan que salir de mi Pokebola. ¡Hablamos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!